¿Qué es la Constitución Política? En esta violación a la iniciativa que tiene que tener el Poder Ejecutivo y sobre todo porque deberíamos estar debatiendo el segundo debate de un proyecto tan importante para la seguridad ciudadana de este país como es el impuesto a las personas jurídicas. Liberación Nacional no participa de esta violación a la Constitución Política únicamente, únicamente si por alguna circunstancia vemos que requerimos de nuestra intervención haremos uso de la palabra. Pueden continuar los diputados y diputadas con este desbordamiento del orden constitucional.